¿Qué significa el Banco Central? ¿Qué significa el Banco Central? Se está hablando de una caída en la recaudación tributaria de alrededor del 20%. Entonces, la cuestión es muy fuerte. Ahora, el punto fundamental no es cuánto cayó, sino cómo lo recuperamos. En economía es muy difícil adivinar el futuro. Sin embargo, tampoco es que las cosas van a ocurrir por magia. Un proceso de recuperación puede llevarle entre tres a cinco años. Pero bueno, hay muchos factores que influyen. Hay que ver el comportamiento de los principales socios comerciales. Frente a todas las cosas complicadas de la economía, también hay que reconocer que la economía americana ha estado muy dinámica. Entonces, esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Muchas cosas no se han venido haciendo bien y vemos los resultados. De manera concreta, un tema que reclamo, es clamor de la sociedad, es el tema de la transparencia. Hay que dar mucha más apertura de información pública, plataformas digitales que permitan escuchar a la gente, los medios de comunicación juegan un papel importante, conocer quiénes son las personas, las empresas, los nombres de las personas que ofrecen servicios. Este tema es importante. El otro tema es buscar mecanismos muy concretos para que los proyectos tengan solidez, racionalidad técnica. Hay tantas cosas que habrá que considerar el tema de que los recursos son escasos, las necesidades son inmensas. Entonces, el punto es que hay que plasmar todas estas ideas de los diferentes sectores de la sociedad en una estrategia que sea viable y sostenible. Lo que se está hablando ya es de que el famoso grupo consultivo se dé en el mes de abril. Se está hablando de esa fecha tentativa con España como país anfitrión. Y bueno, obviamente que no solo se trata de ir y poner la mano, se trata de hacer una estrategia, desarrollar una cartera de proyectos con criterios bajo ese marco de sostenibilidad económica, social y ambiental. El informe de CEPAL fue preliminar, he hablado con algunas personas que consideran que se han subestimado los daños. Habrá que afinar, obviamente, cuál es ese daño, analizar esos criterios, ¿verdad? Pero independientemente de eso, de lo que se trata es de desarrollar esa estrategia consistente que permita la recuperación del país. A nivel del grupo asesor, hemos venido trabajando intensamente, reuniéndonos, escuchando a muchos sectores, sectores sociales, empresariales, de la cooperación internacional, con personas independientes, tratando de desarrollar un marco conceptual fundamentado en la sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental, bajo principios de transparencia, innovación, participación ciudadana. Se recibió el informe de la CEPAL, que ustedes lo conocen, que habla de daños y pérdidas por alrededor de 45 mil millones de lempiras. En función de eso, pues, habrá que trabajar. Probablemente esta no ha sido la época más apropiada por ser navideño, pero se ha seguido trabajando y seguimos escuchando a muchos sectores y trasladando nuestras observaciones y puntos de vista al gobierno. Por el lado del gobierno entiendo que hay subgrupos, comités técnicos que están trabajando y, bueno, en eso se ha estado. Hay que tener claro que el grupo asesor fue llamado para asesorar al gobierno. Nosotros damos nuestros puntos de vista. El gobierno ha seguido su marcha. Hay como un marco de cuál es la hoja de ruta. Por un lado, la parte de la asistencia humanitaria. Hay que entender que todavía hay gente bajo el agua o gente que está con sus viviendas destruidas. Esa es una etapa. La otra etapa es la de habilitar si se perdió un camino, si se cayó un puente. Y la otra parte es la reconstrucción. Ahora, estas etapas no van en un orden fijo, sino que se superponen, se cruzan. Pero yo creo que en este momento un tema prioritario es el rescate, el garantizar que esas personas que fueron directamente afectadas puedan reinsertarse en la vida. Gracias. 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 Gracias.